AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 21 de septiembre de 2024 Se titula El legado del Pastor Berg El versículo del día es Sigan firmes y constantes Trabajando siempre más y más En la obra del Señor Porque ustedes saben que no es en vano El trabajo que hacen en unión con el Señor Primera de Corintios 15, 58 Hoy es el Día de los Conquistadores Y es bueno que dediquemos unos minutos A reflexionar en la vida del Pastor Henry T. Berg En 1948 Siendo director de jóvenes De la Asociación Central de California El Pastor Berg creó el programa De los Conquistadores En poco tiempo organizó 23 clubes en su asociación En 1949 Escribió El himno de los conquistadores El cual siempre afirmó Haberlo recibido de Dios Además Durante ese año El Pastor Berg Escribió un artículo Que se convirtió En un folleto Titulado Como iniciar un club De conquistadores Y llevó a cabo ese verano El primer campamento De capacitación Para dirigentes Henry Berg Diseñó la primera bandera De los conquistadores Que fue cosida Por Helen Hobbs Y adoptada más tarde Por la Asociación General Para su uso En todo el mundo En 1950 Inició reuniones evangelísticas Con jóvenes Como oradores Usando sermones Preparados por HMS Richards Un verdadero esfuerzo De la voz De la juventud En 1951 El PR Berg celebró La primera feria De conquistadores En Dinuba California Además de la canción De los conquistadores Escribió un libro Devocional Para menores Titulado Upward Trails Senderos Ascendentes Y el primer manual Administrativo Del Club de Conquistadores Un manual Para su uso En la Asociación Central De California Que se convirtió En el modelo Para el manual Que se escribió Posteriormente Para la Iglesia Mundial El pastor Berg Era una persona Muy amable Y paciente Con una voz suave Y dulce Que nunca buscó El reconocimiento Por las tareas Que Dios le encomendaba Gran parte De sus logros En el trabajo Con los jóvenes No se habrían conocido Si no fuera porque Años después Sus nietos Le pidieron Que escribiera Su biografía Su historia Nos cuenta Como él Y su querida Miriam Trabajaron Incansablemente Para Dios Al igual que El pastor Berg Tú también Puedes ser Un instrumento En las manos De Dios Para llevar Adelante Su obra En la tierra Puedes ayudar A otros jóvenes A conocer a Jesús Y a crecer En su fe A través De tu testimonio Y ejemplo Puedes ser paciente Bondadoso Y humilde En tu servicio A Dios Gracias por escuchar Estamos en búsqueda De un diseñador Te invitamos A unirte A nuestro equipo Nos puedes enviar Un mensaje Por Instagram Para más información Recuerda Que puedes Interactuar Con nosotros A través De nuestras redes Sociales En Facebook YouTube Instagram Como AD7 Devocional Devocional De unirte De unirte